¿Qué está pasando? Bueno, este es un tema que tomamos la decisión de que haya un solo vocero con respecto a este asunto muy en particular, precisamente por lo delicado y por las investigaciones que se están llevando a cabo. Estoy plenamente consciente de que el tema de la seguridad es algo que nos está pegando en Baja California Sur. Lo dije durante muchos meses, ¿verdad? Lo dije durante toda mi campaña y que es algo que debemos de erradicar. Lamentable, ¿verdad? Pero que estoy iniciando nuestro gobierno y que debemos de limpiar efectivamente con mucho trabajo, con mucho esfuerzo en los siguientes meses que estamos aquí en Baja California Sur. Es un tema que no debe de pasar y que debemos de eliminar.